o la creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tú sea o mi red min 999 pro no sé escuchar bien para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a configuración en configuración mamá lo dice acerca del teléfono luego le vamos a dar a la opción que dice almacenamiento allí dentro nos va a aparecer esta opción que dice eliminar le damos allí y luego acaba a empezar a escanear los archivos para ustedes proceder a darle donde dice limpiar cuando le den el limpiar este reinicia su teléfono celular y observan si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir a menú configuración luego le dan donde dice acerca del teléfono vamos a seleccionar donde dice versión miui entonces acá como están observando va a decir buscando le vamos a dar en buscar actualizaciones vamos a instalar todas absolutamente todas las actualizaciones que tengamos disponibles en ese momento la tercera posible solución que yo les recomiendo es ir a ajustes o configuración luego le vamos a dar donde dice sobre el acerca del teléfono vamos para abajo y acá donde dice todas las especificaciones le vamos a dar allí vamos para abajo y le damos un dice versión de kernel esto lo vamos a presionar cinco veces hasta que se nos abra esta pantalla le vamos a dar donde dice explicar entonces estamos observando nos va a hablar como un robot o así se va a decir los números entonces nosotros tenemos que presionar los números nos indican es como para sex o una herramienta que tiene ese omis para corregir este error ahí ustedes siguen los pasos y listo acá como estamos observando este es el xiaomi y pues algunas personas recomiendan hacer lo siguiente quitarle la funda del teléfono para que tomamos la funda y le vamos a dar unos golpecitos aunque ustedes no lo crean le van a dar unos golpecitos más o menos fuerte acá en la parte de atrás ya que muchas veces no sé qué pasó con estos teléfonos que en la fábrica no sé dónde lo hicieron pues vinieron con estos detalles allá adentro entonces pero no le van a dar muy duro que le van a dar unos golpecitos más o menos fuertes y observan para ver si el problema se soluciona la última posible solución es que por ejemplo este limpia acá las cornetas de tu xiaomi que hay que lo limpias con mucho cuidado por youtube hay muchos vídeos que te ayudarían a resolver este problema de cómo limpiar las cornetas de tu xiaomi bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego